Hola a todos y a todas. Me llamo Virginia Wasp y trabajo como vocal asesora en la Subdirección de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y me siento orgullosa del trabajo que realizamos. Decidí trabajar como funcionaria pública porque quería poner mis conocimientos, mi trabajo y mi esfuerzo al servicio de la sociedad desde las instituciones públicas en las que creo, defendiendo lo que es de todos. Y me vine a la Agencia Española de Protección de Datos porque quería formar parte de un proyecto apasionante y único, transformador de la sociedad desde la defensa al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. La Agencia Española de Protección de Datos, que es una autoridad de control independiente, garantiza uno de los derechos fundamentales más importantes y con mayor proyección actualmente. Un derecho fundamental a veces invisible a nuestros ojos que ayudamos a visibilizar y a garantizar. Nuestro trabajo no solo sirve para resolver problemas reales de los ciudadanos como tú y como yo, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que retiramos de internet vídeos y fotografías de contenido sexual o violento que lesionan los derechos de las personas. También impulsa cambios en nuestra sociedad, pues nuestras resoluciones en muchísimas ocasiones, además de una multa, en las mismas ordenamos medidas correctivas evitando que infracciones idénticas se produzcan en el futuro. En la Agencia Española de Protección de Datos nos sentimos verdaderos servidores públicos, estamos comprometidos y creemos en lo que hacemos. Las instituciones las construimos las personas que tenemos ganas de mejorar las cosas. Aquí todos suman. ¿Nos acompañas? Buenos días, mi nombre es Miguel Peñalba. Trabajo como jefe de área en la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. Soy ingeniero y funcionario de carrera. Después de pasar 25 años de mi vida ensayando motores a reacción en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, me llegó la oportunidad de cambiar de destino y cambié los tuboreactores por la protección de datos. Cada vez hay más ingenieros en este mundo de la protección de datos, antes reservado casi en exclusiva a licenciados en Derecho. No obstante, debido a la digitalización y a los rápidos avances tecnológicos, hoy en día los equipos de trabajo tienden a ser cada vez más multidisciplinares. En la División de Innovación Tecnológica nos dedicamos a temas punteros de carácter técnico como la inteligencia artificial, el blockchain, la computación en la nube, la criptografía o el reconocimiento facial. Sin duda, la digitalización está siendo un gran avance, está mejorando nuestras vidas, pero también está generando una serie de nuevas amenazas para nuestros derechos y libertades frente a las que nos tenemos que proteger. Mi trabajo en la agencia me apasiona, me obliga al estudio constante de los avances tecnológicos para evaluar el posible impacto de estos avances en los derechos y libertades de los ciudadanos. También es interesante que este trabajo lo realizamos muchas veces en colaboración con el Comité Europeo de Protección de Datos y el resto de agencias europeas, trabajando codo con codo con otros funcionarios europeos y a la vez compartiendo con ellos retos e inquietudes. Me despido animándoos a que os planteéis el acceso a la función pública. Descubriréis que el servicio público es muy gratificante en un ámbito en constante desarrollo y de total actualidad. Hola, me llamo Santiago Díez, desempeño el puesto de secretario general adjunto y soy el responsable de la gestión de los servicios de tecnologías de la información en la Agencia Española de Protección de Datos. Soy ingeniero de telecomunicaciones, graduado en Derecho y después de unos años de consultoría en una multinacional tecnológica, salté a la función pública. Me incorporé al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado y tuve la suerte de caer en la agencia, en un equipo extraordinario, humana y profesionalmente, muy comprometido con su trabajo, que siente suya la agencia y su cometido. Somos un equipo dinámico, flexible, con iniciativa y un sentido de pertenencia que se contagia. Además, el tamaño de la organización nos permite un trato muy personal y cercano, ser ágiles y abordar proyectos ambiciosos en unos tiempos que serían inviables para estructuras más grandes. Nosotros, en concreto, nos dedicamos a proporcionar la infraestructura tecnológica que necesita el resto de la organización para cumplir sus funciones, a impulsar las iniciativas de innovación y transformación digital en toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la contratación y ejecución de proyectos y servicios. En mi opinión, el valor diferencial de nuestro trabajo está en la vocación de servicio y el compromiso que conlleva. Si quieres unirte al equipo, consulta la convocatoria de puestos en la sección de empleo público de nuestra web. Nos vemos.